Todas las empresas paraestatales alrededor del mundo parecen compartir los mismos problemas. Datos recopilados por el diario The Economist señalan cómo las paraestatales han perdido su auge desde la crisis financiera. Si se toma como punto de referencia el año 2007, las principales paraestatales del mundo han perdido alrededor del 33 y 37% de su valor en el mercado. El consenso de economistas explica que esto se debe principalmente a que las empresas paraestatales no cuentan con un grupo de inversionistas privados. Esto ocasiona que las decisiones de las paraestatales no siempre sean las mejores desde un punto de vista económico. Esto se reduce en bajos niveles de inversión, mucho gasto y grandes planteles de trabajadores insostenibles. Para conocer este tema más puedes ingresar a la página reporteindigo.com. Muchas gracias y hasta la próxima.